Amigos de Fútbol Connect, en esta oportunidad nos encontramos en la cancha de Club Universidad y a mi lado está Ana Paula Rojas, jugadora del club. Ana Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Fútbol Connect. Estoy muy bien, con ganas de que empiece la Copa Simón Bolívar. Ana Paula, ¿se vienen preparando para un torneo importante como es la Copa Simón Bolívar? ¿Dónde se enfrentarán con los mejores equipos de todo el país? ¿Cuáles son las expectativas de ustedes como jugadoras? Bueno, el campeonato se va a llevar a cabo en Villa Tunari. En ahí se va a jugar del 24 al 31 de enero. Entonces, bueno, todas las chicas estamos con las mismas ganas, el mismo objetivo, ¿no? Para poder llegar a un buen puesto. Ustedes se vienen preparando de la mejor manera y qué mejor que haberse llevado un título recientemente, el año pasado, fin de año, como es el torneo de la Copa Santa Cruz Femenina. Sí, ¿no? Sí, eso la verdad ha sido gracias al esfuerzo de todas las chicas. Se ha visto el esfuerzo, el sacrificio, ¿no? De poder llevar un resultado a nuestro favor. Ana Paula, aprovecha las cámaras de mandarle un saludo a todas las personas que ven y siguen Fútbol Connect, como también a tus familiares y amigos. Bueno, mando saludos a toda mi familia que se encuentra en Cochabamba, Quillacoyo, a todos mis amigos que, bueno, andan al pendiente a lo que hago y esas cosas. Gracias a todas las personas, a mis compañeras y un saludo a Fútbol Connect y gracias por la entrevista, ¿no? Y por preocuparse, ¿no? Que es lo más importante que en el fútbol femenino, que anden haciendo publicaciones de que es importante el fútbol femenino y que va a haber una Copa Simón Bolívar. ¡Gracias!